No lo podrás, no lo podrás, girando en el aire está tu vida dando vuelta Tengo que tocar, soy soy llano sopa, this is unbeatable, this is our shot Hoy voy a hacer un silencio sin darme cuenta, sin darme cuenta, sin darme cuenta, sin darme cuenta Destinies on our side, we will win, this is all last, let's see Vamos a la playa, a mi que gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mi que gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mi que gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mi que gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Destinies on fire, throw down, see the stage Reconcepted me back into the horror, all my life is like a combo of a blood Baby take me, take me, come around, come to me cause you like my zampara Warriors on the battle, just making a statement Quiero bailar, toda la noche Tengo en mi cuerpo, no sé calpación Tengo en mi mente, pura obsesión Take a second and recognize the max, power of joy This is forever the best in the show Tengo en mi cuerpo, no sé calpación Tengo en mi cuerpo, no sé calpación Tengo en mi cuerpo, no sé calpación Tengo en mi cuerpo, every pot entre el tesoro Tengo en mi cuerpo, ahora mismo las fiesta Viva, viva el amor You know you wanna scream when you hear our name Trojanos Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo